Música Tira porque te toca a ti perder Y ya se perdió tu gase Tira porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca toca tocame Te decido cuando, en dónde y con quién Te voy a dar mi ambición Una y otra y otra vez Y voy 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 lista pa' bailar Porque tú voy voy me has hecho rabiar Y voy 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar Era un chico malo, no, no, no Era un malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no Mi vida malo, no, 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 no Tú ya no estás dentro de mí Te hago brillo, la sol es aquí ahora Me aloquero, rosa, soy el león Que se cobran las mariposas Tira porque me toca a ti perder Y ya se perdió tu gase Mentira porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca 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 a mí Te decido cuando, en dónde y con quién Te voy a dar mi ambición Una y otra y otra vez Lo que tanto me quité es que pa' ti tampoco fue Y yo voy 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar Era un chico malo, no, no, no Era un chico malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, 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 no Me vivía malo, no, 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 no Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a oír Paso del agua y baila por mí Esta noche bailo mejor sin ti Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a oír Paso del agua y paso de ti Esta noche bailo solo para mí Tengo chico malo, no, no, no Abuela no malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, no, no En mi vida malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Mábala yo, mábala yo Mábala yo, mábala yo Mábala yo, mábala yo Mábala tú, Mábala tú ¡Suscríbete al canal!